¿Gabriel Boric? No, no, no. Bien, bien, le está yendo fantástico y yo creo que le va a ir todavía mucho mejor. Capaz que gane la primaria en la que está con Daniel Jao. ¿Es testimonial su candidatura en esa primaria? Mira, Eduardo, nosotros dentro del Frente Amplio, tú recuerdas que yo pertenecía al Frente Amplio hasta que el Partido Humanista, producto de la aprobación de esas leyes represivas, el 15 de noviembre nos dejamos de formar parte. Nosotros sabíamos que Gabriel iba a ser candidato a la presidencia de la República del Frente Amplio hace tres años atrás. ¿En serio? ¿Cómo sabíamos que eso era un acuerdo entre Gabriel y Kenneth Giorgio Jackson para que en la próxima presidencial fuera Giorgio el candidato? Entonces, yo creo que probablemente esto ha tenido tiempo de maduración y a mí no me cabe la menor duda de que vamos a tener una primaria llena de emoción. ¡Gracias!